Agradezco con Dios porque hemos terminado una práctica más y pues ya pensando en el partido del día miércoles. Una revancha para mí la verdad, los cuartos de final del torneo pasado pues no pude estar por el tema de mi operación de mi rodilla, pero ahora sí estoy y pues contento por estar, por ser opción y pues dicen que la revancha siempre llega y pues hoy trataremos de sacar ese resultado adelante. Y lo dices bien Carlos, ya trabajando fuerte con un par de partidos ya encima, ¿te has sentido bien? ¿No ha quedado ningún temor porque hemos visto que has llegado en balones dividido con todo? Así es, la verdad que es algo importante para mí, tener minutos, sentirme bien dentro de la cancha, he tenido jugados muy fuertes y pues en mi rodilla he respondido bien, hice una buena recuperación y pues como lo he dicho siempre ahora pues me toca disfrutar dentro de la cancha. Desde que fui operado pues me propuse eso, hacer una buena recuperación, llegar a la recta final del torneo, incluso se dio antes, mi regreso se dio antes de lo previsto, pero lo importante es que estamos al 100 nuevamente y como le decís contento por un gol. Comentabas después del partido que ha sido también gran trabajo de Javier Salazar, vimos que le dedicaste la anotación, creo que trabajó bastante contigo la recuperación mediática. Así es, primeramente agradecido con Dios, porque es el que nos da la salud y todo, y segundo pues agradecido con Javier Salazar, el fisioterapeuta del equipo, la verdad que muy bueno, estuvo desde el día uno hasta hoy pues en mi recuperación y pues hicimos un buen trabajo. ¿Qué te le importa?